¡Hola! Yo soy Elena y hoy les voy a hablar de mis propósitos de lectura del 2016. Como posiblemente sabrán, el 2015 fue un muy, 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 muy mal año para mí, así que me sentí una muy mala booktuber. Así que el 2016 tengo ciertos propósitos para leer más, traerles más videos, traerles más videos, traerles más contenido. Así que hoy los voy a platicar con ustedes para ver si se inspiran ustedes a ponerse algunos retos iguales o si me quieren contar los hoyos y pues vamos a empezar. Mi primer propósito es... ¡Cállate! Mi primer propósito es leer 50 libros. Ahora, sí, ya me conocen de un rato, saben que el 2014 mi propósito eran 100 y lo bajé a 80 y el del 2015 fue de 80 y tal vez ustedes me den así como, ¿Cómo se te va a hacer leer más si te estás teniendo metas menos grandes? Pues bueno, cuando me puse 100 y cuando me puse 80 me estresé mucho y llegó un momento en que como que no disfruté tanto leer y siento que por eso no logré mucho este año. Así que quiero como que relajarme un poco, pero logrando más porque esta vez me puse de reto 80 y leí 24 libros. Así que, ¿no? Quiero leer al menos 50 y si, no sé, llega a la mitad del año y la leí 50, tal vez me pongo otros 30 más y llegué a los 80 como siempre había planeado. Mi segundo propósito es que voy a hacer el 2016 Reading Challenge que creo que ya en algunos videos se menciona más o menos de qué se trata porque hice el 2015 Reading Challenge que son los de PopSugar y básicamente son aproximadamente 50 retos de lectura, creo que este año son 40 y además todos fueron 50, en el que te dicen como, lea un libro que tenga azul en la portada o cosas así. Entonces como que te motiva más a leer cosas diferentes. Les voy a leer rapidísimo los retos del 2016 y también voy a hacer un video de cómo me fue con el del 2015 por si lo quieren ver. Ok, entonces los retos son un libro basado en un cuento de hadas, un libro que haya ganado un premio nacional, un best seller de libros juveniles, uno que no hayas leído desde high school, dice, lo cual va a ser muy difícil para mí porque yo soy de la prepa, entonces no sé cómo aplique eso. Un libro situado en tu estado, en donde vives. Quiero un libro traducido al inglés. Un romance situado en el futuro. Un libro situado en Europa. Un libro que tenga menos de 150 páginas. Un New York Times best seller. Un libro que vaya a ser una película este 2016. Un libro recomendado por alguien que acabas de conocer. Un libro de superación personal. Un libro que puedas terminar en un día. Un libro escrito por una celebridad. Un libro escrito por un político, pero es como de... No sé cómo se llaman esos libros. No sé cómo traducir ese género. Bueno, un libro que lo haya escrito un político y sea como una ficción. Las penitas a... Un book, un book. Un libro que tenga al menos 100 años más que tú. Un libro que tenga más de 600 páginas. Un libro que sea del Oprah's Book Club. Una novela de ciencia ficción. Un libro recomendado por un familiar. Una novela gráfica. Un libro publicado en el 2016. Un libro con una protagonista que tenga la misma ocupación. Un libro que todo lo que esté pasando, esté pasando durante el verano. Un libro y su precuela. Un misterio de asesinato. Un libro escrito por un comediante. Una distopía. Un libro con azul en la portada. Un libro de poesía. El primer libro que va a hacer en una librería. Eso me da miedo, por cierto. Un clásico del siglo XX. Un libro de una biblioteca. Una autobiografía. Un libro sobre un viaje en carretera, un road trip. Un libro de una cultura de la cual no conozcas mucho. Un libro satírico. Un libro que la historia esté situada en una isla. Y un libro que está garantizado que te va a traer alegría, te va a traer satisfacción. Esos son los letros del 2016 Review Challenge de Pulp Sugar. Voy a dejar el link en el doblito por si quieren descargar la hojita en la que va a estar echando los retos por si alguien de ustedes lo quiere hacer. El siguiente propósito más o menos tiene que ver con esto porque es expandir como que mi horizonte de lectura. Leer cosas muy diferentes. No seguir leyendo solo los tres mismos tipos de cosas. Y creo que esto me va a ayudar mucho. Y después quiero hacer algo que está más relacionado con mi canal. Me gustaría empezar a hacer dos videos a la semana. No sé, siento que un video a la semana no es suficiente. Y me gustaría de repente, aparte de esos dos videos, también quiero agregar algo y quiero ver qué opinan ustedes. Quiero empezar a hacer videos de otra cosa. O sea, como que hacer dos videos a la semana, los típicos de Booktube. Pero de vez en cuando hacer uno de broma o, no sé, hacer un tutorial de algo que me pidan ustedes o así. O sea, quiero empezar a hacer cosas más diversas. Pero que sí siga siendo principalmente de libros. No sé qué opinan de eso, de que díganme. Pero es además de como divertido, como enseñarles otras partes de mí. Así que eso es lo que quiero hacer este año. Y pues esto fue todo por hoy. Fue un video medio rápido. Pero era lo único que tenía que decir. Tampoco me quiero poner demasiados propósitos. Porque lo que quiero es realmente lograr los que ya me puse. Y luego es cuando te pones muchos propósitos. No logras todo lo que dices que ibas a lograr. Así que espero que les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.